Se congelaron tantos besos y abrazos Se congelaron tantas letras de amor Y te quedo pendiente otra noche en mis brazos Y me quedo pendiente haber tomado ese avión Ya perdí la cuenta de contar tantos días sin ti Las despedidas no cierran heridas cuando hablan de ti Cuando te vuelva a ver en el mismo lugar Cuando te vuelva a ver no te voy a soltar Vendrá un amanecer entre la oscuridad Y habrá valido tanto tener que esperar Yo seguiré pidiendo que no estoy tan loco Y seguiré soñando que a veces te toco Le mentiré al corazón si le digo que no está tan roto Yo le prometí no volver a llorar con tus fotos Yo te encontré de frente Había más de una cuenta pendiente Ahora no entiendo por qué lloro tanto Si te quise tanto, si te quise tanto No quiero que ahora pases al siguiente Si no regresas, voy a enloquecer Si no regresas, tengo miedo de perder mi apuesta Por jugar mis cartas en tu mesa Ya perdí la cuenta de contar tantos días sin ti Las despedidas no cierran heridas cuando hablan de ti Cuando te vuelva a ver en el mismo lugar Cuando te vuelva a ver no te voy a soltar Vendrá un amanecer entre la oscuridad Y habrá valido tanto tener que esperar Yo seguiré pidiendo que no estoy tan loco Y seguiré soñando que a veces te toco Le mentiré al corazón si le digo que no está tan roto Yo le prometí no volver a llorar con tus fotos Yo a ti te sigo queriendo Más de mil noches vacías Y me estoy enloqueciendo Por una en que fuiste mía Dime por qué hay tanta gente Yo quiero estar a tu lado Me está cobrando el presente Por vivir en el pasado Yo a ti te sigo queriendo Más de mil noches vacías Y me estoy enloqueciendo Por una en que fuiste mía Dime por qué hay tanta gente Yo quiero estar a tu lado Me está cobrando el presente Por vivir en el pasado Cuando te vuelva a ver en el mismo lugar Cuando te vuelva a ver no te voy a soltar Vendrá un amanecer entre la oscuridad Y habrá valido tanto tener que esperar Yo seguiré pidiendo que no estoy tan loco Y seguiré soñando que a veces te toco Te mentiré al corazón Si le digo que no está tan roto Yo me prometí no volver a llorar con tus fotos Cómo me duele aceptar que ahora besas a otro Muchísimas gracias Muchísimas gracias España Es un placer Feliz Año Nuevo